Hola amigos, sean bienvenidos a Diego Rocha Vlogs El día de hoy les traigo un video todo para su plomería para que podamos encontrar, no sé, que ustedes quieren que en el calentador que los boilers, que quieren ver cuánto valen las tazas de baño pues el día de hoy les traigo un excelente video basado en lo que vamos a ver el día de hoy miren, por ejemplo, no hay mejor tienda basada en plomería que Diplomex Diplomex, aquí, por lo que he dado una vuelta, he preguntado Diplomex es de las mejores tiendas encargadas, todo esto sobre la plomería aquí vamos a poder encontrar muchísimas cosas así que sin nada más que decir, vamos a comenzar con la tienda Diplomex y aquí cabe especificar que nos encontramos con tres tipos de bombas la bomba sumergible, las bombas centrífugas, autocebantes y periféricas aquí te estoy dejando una breve información de lo que son cada una de estas y qué es lo que hacen y hace en el video un suscriptor me había preguntado por bombas de agua entonces aquí les tengo unas si bien no puedo especificar a detalle más que lo que dice aquí porque la verdad es que el personal se encuentra bastante, bastante ocupado y no queremos molestarlos así que déjenme darles los precios mucha gente quizá les conozca un poco del tema pero ahorita yo les busco alguna información para dárselas correctamente por ejemplo, miren vamos a empezar por una bomba de una motobomba centrífuga HP Siemens de $1,312 pesos pero ese es su precio mayoreo su precio menudeo es de $1,422 pesos la siguiente es una motobomba también centrífuga de un cuarto este es de un cuarto, de un medio y se llama HP Siemens y esta se va por $1,435 pesos entonces es como que la misma bomba pero no es una diferente versión porque está la de un cuarto y la de media aquí tenemos una motobomba E centrífuga de tres cuartos de una HP Siemens de $1,599 pesos y su va menudeo por $1,759 pesos la que le sigue es una motobomba la que le sigue es como una misma versión una motobomba E centrífuga HP Siemens de un poquito más de calidad por $1,749 pesos de HP Siemens de $2,499 pesos y se va por menudeo en $2,699 pesos aunque cuenta con una versión centrífuga que le llaman dos HP Siemens de $3,019 pesos un poquito más elevada y se va por $3,319 pesos menudeo atrás por ejemplo contamos con otra motobomba E centrífuga muy alto y complicado .50 dica de $2,555 pesos en su precio mayoreo y en su precio menudeo se da por $2,095 pesos por ejemplo aquí tenemos otras de la marca Rotoplast que ya sabemos que en Rotoplast se encuentran todos los techos gracias a los pinacos y también cuenta también con su línea de bombas de agua y aquí vamos a poder miren por ejemplo esta también es otra motobomba pero esta es una motobomba periférica de 3 cuartos HP Rotoplast $3,349 pesos mayoreo $3,649 menudeo aquí atrás tenemos una un poquito más pequeña que también es una motobomba periférica de un cuarto $1,959 si te quieres llevar mayoreo $2,199 si te quieres llevar una atrás tenemos una motobomba centrífuga de un cuarto HP Rotoplast $1,739 pesos y cuenta con su contraparte de $2,299 pesos de un medio tenemos otra de 3 cuartos esta se va por un precio de $2,472.50 si te la llevas por mayoreo y $2,792 si te la llevas por menudeo otra motobomba pero esta es una motobomba autocevante de 3 cuartos y esta se va por $1,635 o te la puedes llevar por $1,835 en su precio menudeo al lado tenemos otra motobomba autocevante también de un cuarto esta se va por $1,349 pesos y en menudeo se va por $1,499 pesos atrás tenemos otra motobomba aún y esta se va por un precio de $1,929 que seguiría como la misma pero en otra versión un poco más potente y esta se va por un precio de $2,129 pesos en su precio menudeo aquí tenemos otras también por ejemplo aquí tenemos motobomba autocentrifugante de un cuarto esta se va por $899 pesos es como que una muy económica y esa se va por $998 pesos te estás llevando esto de aquí por menudeo la siguiente es una motobomba centrifugante que a pesar de que es un poco grande se va por $1,475 pesos esa es una HP 184 Adir y en su precio menudeo se va por $1,595 pesos que también está pues económico atrás tenemos otra también y de igual forma económica como la de enfrente que se va por $866 pesos motobomba centrifugada de un cuarto HP 182 Adir y se va por $869 o llévate una por $969 que ya nada más son como $30 pesos $31 pesos para $2,000 pesos motobomba centrifugada de tres cuartos HP 183 Adir $1,149 pesos y llévate también por llévatela el menudeo por $1,249 pesos bueno eso es lo que tenemos aquí al principio pero existe todavía más ahorita les vamos a dar una vuelta y como ven pues aquí todo esto en llaves que igual les puede servir y pues nada miren y pues nada también aquí se me olvidaba darles que hay hasta una apresurizadora para agua esa es una Smart 42 LBS BP400 de $2,789 pesos o llévatela el menudeo por $2,989 pesos a un lado tenemos una apresurizadora para agua Smart 32 LBS PT20 por $2,299 pesos que sería una un poco más económica y llévatela por $2,499 pesos el menudeo pero no puede ser un lugar donde venden plomerías y tampoco no venden lo que son las tazas de baño los migitorios las lavabos que podría ser este lugar si no los vendiéramos y por ejemplo allá tenemos ese de allá atrás que se va por $8,199 pesos el migitorio de Helbex y la verdad ese es el precio menudeo y te lo puedes llevar en mayoreo por $7,499 pesos atrás tenemos el sanitario WC Nobora Largo Blanco Orión de $1,049 pesos en mayoreo y $1,149 menudeo atrás tenemos otro un poquito más compactito chiquito por $2,849 pesos en mayoreo y el menudeo $3,109 pesos aquí tenemos este lavabo miren por ejemplo aquí el lavabo de llave individual yo creo que incluye como que las llaves o no no me incluye las llaves las llaves se venden aparte por $175 o el menudeo $190 y el lavabo te estaría costando $729 pesos lavabo mármol ok si es mármol este 42 blanco dica y le vamos a pasar aquí hay otro sanitario de One Face que se va por 2,499 en su precio mayoreo y 2,799 en su precio menudeo tenemos otro que es el sanitario total básico plus se va por 2,925 pesotes que a ver, a ver ese sanitario pues se los va tapando al lavabo pero es como un sanitario un poquito ya más tradicional como el que todos tenemos a nuestra casa ahí al lado tenemos otro de 2,475 en su precio menudeo en su precio mayoreo y en su precio menudeo 2,695 pesos ese es un total básico de Econ y aquí tenemos otro lavabo también que se va por 649 en su precio mayoreo y 709 en su precio menudeo eso está bastante económico ya si te quieres llevar las llaves porque las llaves vienen aparte se va por 249 o en menudeo 269 pesos aquí tenemos otro atrás que es un poquitito más compacto que se va por 285 pesos o llévatelo también en 315 pesos menudeo ahí está y también en la tienda pues hay lo que son lo que es para los baños aquí tienen todo lo de lo de PVC aquí se los pongo ya si quieren ustedes pueden pasar el video porque créanme porque son demasiados precios como para entregárselos todos aquí se los voy pasando para que ustedes vean miren por ejemplo están las coladeras aquí están estos miren revísenlo hay que hacerle a ver si a ustedes nos aprecen bien los precios para que ustedes quieran ahí porque son bastantes precios yo creo que no acabaría hoy aquí están las herramientas mangueras y bueno aquí ya tenemos también otro poquita de tajas pero estas son como que pequeñitas a comparación de mi mano yo digo que esto mide unos 30 centímetros de altura esto es para los niños usualmente las sueles ver en los lugares infantiles en los kinders en las primarias no, sueles verlos en los kinders y este se va por 1029 pesitos en su precio mayoreo y 1729 en su precio menos aquí tenemos otro de 709 pesos que se va por que se va por menudeo en 799 pesos también se va 799 menudeo y 709 pesos mayoreo lo chistoso es que yo los veo igual bueno si cambia un poquito y por ejemplo pues aquí hay otro poquito más de herramientas al lado de los baños por ejemplo aquí se va el martillo demoledor de 1200 watts adir por 2,699 pesos en mayoreo y 2,969 pesos en menudeo 2,969 pesos en menudeo aquí también se va este taladro de banco de un cuarto 828 adir de 1,849 pesos o en menudeo de 2,049 pesos la compresora de aire de 2 HP 10 litros no sé si sean 10 litros entonces 10 litros 201 adir por 1,749 mayoreo 1,899 menudeo le seguimos aquí por taladro de piso de 3 cuartos HP de 550 watts 890 adir por 3,849 mayoreo 4,249 menudeo aquí tenemos otro taladro de piso 1 HP 750 watts 891 adir que se va por 4,499 en su precio mayoreo y 4,899 en su precio menudeo mirenlo chequenlo como son estos chéquense esos lavabos de arriba por ejemplo este va por 592 pesos y 642 en su precio menudeo se ven muy chidos desconozco de qué material soy aquí metal flu no sé ahorita yo les pregunto qué material es ese al lado tenemos 592 pesos y 642 también en su precio mayoreo yo creo que estos son los mismos y allá tenemos esto de 939 pesos y 1029 pesos menudeo ya tenemos otros modelitos ahí no me puedo acercar porque ahí está la fila para ir a cobrar aquí tenemos los contrarrebusaderos estos se van por un precio de 84 pesitos y menudeo 92 pesitos estos no suelen ser caros 125 pesitos se va este de Sainte de la marca Sainte por ejemplo toda esta vitrina es de la marca Sainte y varias personas aquí tienen sus letreros en sus playeras tienen letreros en sus playeras las personas de distintas marcas les puedes preguntar si tienes alguna duda aquí ellos te van a decir amablemente para qué funcionan las cosas qué es lo que ocupas o puedes preguntarle también por cosas que no veas o que no llegues y no las veas a simple vista por ejemplo por ejemplo esa válvula flotador WC de llenado se va por 125 pesitos por ejemplo aquí está la válvula de flotador WC de llenado también se va por B75 esta se va por 199 y 219 menudeo 82 menudeo aquí tenemos otro tipo de herramientas el kit de 7 espátulas de plástico 706 pesos aquí abajo tenemos unas válvulas de descarga que se van por 249 pesos también de la marca Siam o 269 pesos menudeo tenemos válvula de descarga universal también aquí 255 pesos mayoreo menudeo 235 y tenemos 269 pesos y menudeo 299 pesos para que ustedes vean aquí chéquense y aquí a tantitos las afueras tenemos más bombas de agua aquí tenemos una motobomba periférica 3 cuartos se va por 799 mayoreo menudeo 849 pesos aquí tenemos otra a un lado esta es una motobomba centrífuga se va por 1659 mayoreo 1872 menudeo a un lado tenemos otra motobomba periférica esta se va por 459 pesos y 499 menudeo acá tenemos otra de 3 cuartos esta también es una pero esta es una motobomba autocevante de 3 cuartos hp y vamos a ver está en 899 pesos y 949 89 pesos menudeo esta se hizo una diferencia casi de 100 pesos acá tenemos otra motobomba autocentrifugante de un cuarto de 699 pesos y aquí tenemos el menudeo de 769 pesos aquí tenemos una de las gamas de las sumergibles de 1161 de 1161 pesos oye aquí la menudeo de 1314 pesos por ejemplo aquí tenemos otra también motobomba sumergible de 949 y te la estás llevando por 1089 pesos menudeo arriba tenemos otros modelitos aquí los vas a poder ver tenemos lo que son los calentadores instantáneos de 5 litros este calentador prácticamente es para una regadera y pide el mínimo de presión de un metro para el encendido este tipo de calentadores se sirven por demanda de flujo de agua al abrir la regadera el calentador enciende y nos manda agua caliente y limitada tenemos de 5 litros para una regadera de 11 litros para dos regaderas prácticamente este es otro modelo este es 6 litros en blanco y prácticamente la capacidad que estamos demandando en una vivienda por ejemplo este pequeñito el 3647 se llama Easy 5 es de 5 litros y se adapta cualquier tipo de presión la mínima que pide es de la base del pinaco a la regadera es un metro de caída para que pueda encender un metro de caída ese es el mínimo el máximo pues esta nos llega a soportar hasta más de 2 kilos y medio lo que son 25 metros de altura entonces prácticamente tenemos el de 11 litros también 11 litros estamos demandando dos regaderas simultáneas al mismo tiempo y igual tiene la perilla izquierda donde regulamos la temperatura y la perilla derecha donde regulamos la presión o agua o flujo de agua por caída por ejemplo cuando tenemos mucha altura o hay mucha altura de 10-15 metros y usted la vivienda de hasta abajo pide que se restrinja la presión de agua si no tiene presión pide que le abra todo el flujo de agua con la perilla derecha y con la perilla izquierda va a regular la temperatura depende del clima a la hora de entrar a la ducha o a la regadera solamente con abrir regadera de agua caliente el calentador va a encender y nos va a mandar agua caliente y limitar son este los mejores del mercado y bueno también tenemos lo que son diferentes capacidades como el sistema maneja como el poder lo que viene es el 649 es un calentador de 20 litros es para durante la edadera igual es para alta o para 3.5 y bueno lo que es el calentador es lo que es el calentador es lo que es para tenemos lo que son dos años de garantía y tenemos también el calentador balance balance 7 en 36 y 98 y balance 13 en 38 39 este tipo de calentadores ya es prácticamente compatible 100% con calentadores solares ¿voy a la compañía de calentadores solares eso? ajá prácticamente si tú tienes un solar y quieres un respaldo este tipo de calentadores son 100% compartibles ¿por qué? porque tienen un sensor la entrada y salida de gas por ejemplo si tú tienes tu solar baja a 20 grados y tú quieres a 40 este prácticamente te compensa a otros 20 nada más te va a calentar lo que necesita ¿por qué? porque está detectando la temperatura a la que es la entrada de agua y nada más va a compensar a lo que te hace falta que son otros 20 para entregarte a 40 este está diseñado para aquí para México y este en calidad pues es un excelente calentador que tiene lo mejor de la tecnología alemana diseñada para aquí en México y por ejemplo aquí también venden todo para comprar para armarlo los empaques de mangueras todo eso plomería todo lo de plomería aquí encuentras lo que son mangueras encuentras lo que son de flor las conexiones todo para plomería todo para plomería lo vamos a poder encontrar aquí y aquí por ejemplo déjenme lo grabo su playera nada más los chicos de la marca Bosch los vas a poder distinguir porque tienen la playera blanca los de Deep Flux la traen roja y los de azul son los que atienden entonces cada uno cada que tú vengas a comprar algo uno de ellos te puede atender en su rama ¿no? vale muchísimas gracias para allá ya vemos que desde la entrada nos reciben todo lo que son llaves para los lavabos para los lavavajillas nos reciben todo lo que son llaves agua caliente agua fría de una sola empezamos con las primeras por ejemplo esta que dice aquí mezcladora de lavabo cromo se va por 165 pesitos no es muy grande sinceramente es por acá si le seguimos con una de mezcladora de lavabo de 165 otra que es su contraparte igualita por 644 pesos arriba tenemos una una por se va por 205 pesos aquí esta no tiene su precio pero imagino que puede estar rondando entre los 300 pesos y que sea un poquito más grande tenemos otra de 219 pesos se va por 499 pesos atrás tenemos unas de un estilo moderno un estilo algo modernón que se van por 2,453 pesos pero ahí dice otro no 2,463 pesos la siguiente por 2,059 pesos 2,939 pesos esa grande de ahí la que le sigue por 1,700 pesos que es que es esto de aquí 1,700 pesos le seguimos la siguiente por una chiquitita por ejemplo de 155 pesos ahí ya tenemos un poquito de las gamas más grandes por ejemplo 4,459 pesos se va esta de aquí luego le sigue otra por 8,097 pesos que son las más grandotas 2,189 pesos se van unas un poco la más grande la que podemos encontrar aquí 2,498 pesos le sigue una todavía más grande que todavía me sorprende un poquito más 6,555 pesos le sigue por 4,799 pesos wow estas ya son como de esas llaves que las puedes agarrar independientemente si las puedes mover a varias partes articuladas se les llama aquí ahora ya le siguen todo esto y ahora vamos a pasar a las llaves el maneral a los manerales por ejemplo aquí tenemos unos económicos de 475 pesos al lado 189 pesos 3,000 no eso es un número se ignoren ese número tenemos este par por 5,93 pesos tenemos unas sencillas esas solimos verlas muchísimo antes no sé como que estas dos marcas de aquí son un estilo algo retro ya las había visto muchísimo antes en casas de muchísimos años y esta vale 269 pesos este también vale 269 pesos atrás se van por 269 pesos también a un lado 269 creo que la mayoría más o menos se va por 269 pesos en llaves miren si general 269 pesos y nada más las de aquí las de un poquito más arriba se van por 276 al lado 705 con 70 centavos y esas se van por 353 pesos por si ustedes gustan venir a comprar todo para sus lavanderos para sus lavanderas aquí tienen aquí tienen estas miren aquí hay una chiquita articulada se me estaba pasando pero esta se va por únicamente 96 pesos esta otra de acá también se va únicamente por 96 en estas dos primeras y en la de atrás no en la de atrás plástico plástico acero inoxidable plástico plástico acero inoxidable y después como una estampilla por 219 pesos y 325 pesos te estás llevando una regadera de 12 pulgadas y una de 10 pulgadas la diferencia aquí es que las regaderas de acá tienen como parte están hechas entre metal y plástico le seguimos a una regadera tipo plano neo de 1,605 pesos esa es completamente de metal las que tienen un precio entre un costo de 299 y 365 pesos es porque están hechas entre plástico y metal entonces son de una calidad un poquito más bajita pero ya te puedes llevar una más completa por 1,605 pesos aquí tenemos más llaves aquí tenemos unas de 687 pesos 375 pesos 436 pesos y bueno déjenme decirles que mientras más va subiendo la calidad no significa que sean mejores que las que son un poquito más económicas simplemente es que están hechas de una mejor calidad existen para durar un poquito más lo que me sorprende dentro de diploques es que también cuentan con distintas marcas adentro y cada personal que vas a poder encontrar en algunas marcas tienen una playera con ese nombre con el nombre de la marca que ellos se dedican a promover en este caso M de Metanflu la cual nos da aquí por ejemplo esas llaves por lo que habían dicho maneja una gama entre plástico y metal entonces si nosotros nos vamos a las regaderas de arriba quiere decir que por su precio de 279 pesos esas son completamente plásticas la manguera si es de metal pero lo de arriba es de 279 por ejemplo miren ahí tenemos una línea como un poquito económica vamos a ver avisenlos ahí por ejemplo regadera esto se le llama regaderas de teléfono se van por 525 pesos le sigue 318 pesos se va a la siguiente por 313 pesos la que le sigue no tiene precio pero abajo tenemos una de 272 pesos que son los precios mayoreo ya en precios menudeos aquí suelen subir 20 pesos 20 pesos lo que suben aquí teníamos también una entre plástico y metal que es 199 pesos esa regadera ahí de hecho nos lo especifica regadera Latiu plástica de Metal Flu Metal Flu es una marca totalmente diferente a la que ya habíamos visto atrás al igual como estamos en la sección de regaderas que es toda esta por ejemplo ahí tenemos las manijitas las llaves de 88 pesitos 195 y todo esto de arriba se va por 195 pero en distintos colores tenemos las siguientes en 126 202 88 88 195 165 49 112 167 52 pesos los que se están yendo abajo 65 al lado 132 le sigue 121 a un lado 119 que son los precios mayoristas aquí lo que tiene algunas diferencias es que muchas de estas algunas no todas están también hechas entre plástico y metal y ya en lo que queda de este video te voy a dejar todos los artículos que había en la tienda para que le pauses y puedas ver los precios más detalladamente aquí te los pongo todos 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 los que había porque la verdad eran demasiados y yo no podría cubrir todos estos así que aquí te los dejo tú disfruta del video ¡Gracias por ver! 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 y hasta aquí el video del día de hoy ya saben que si les ha gustado pueden dejar su like aquí les estarán apareciendo los números de la tienda de DeepLox para que la puedan encontrar también les voy a dejar donde queda por link de Google Maps y también los voy a dejar también aquí van a estar apareciendo exactamente donde queda pero si les sirve miren allá está así es la entrada es el palacio presidencial así que no sé no hay no hay como perderse ese es el palacio presidencial aquí está DeepLox aquí está DeepLox empieza por el rojito pero este es un poquito más este a lo eléctrico y ya finalmente DeepLox todo lo de la plomería aquí vas a poder encontrar que tus llaves tus empaques ya sea que quieras comprar mangueras llaves, lavabos baños vamos a poder encontrar también las cintas todo lo que necesites el teflón aquí desconozco si hay la tornillería ahorita les estoy echando y si ya quieres que quieres tus coples de PVC de cobre de metal todo, todo lo tienen aquí y aquí vas a poder encontrar absolutamente todo las herramientas todo así que yo los veo en el siguiente video aquí les dejo números de teléfono y todo y hasta la próxima ¡Adiós!